Música Empezamos la semana con miles de reuniones Música Terminada la primera reunión, vamos por la segunda Música Fin de la reunión 2 Me dejaron, pero... Música Música Esta paloma me quita mi almuerzo Música Me voy a atacar por el rato de barrio Música 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 Super preocupado porque claramente las palomas no han perdido respeto Ya no se asustan por nada Están preparando su rebelión Música 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 Ah, tercera reunión, done. Reunión, trámite número 4, puede ser. Saliendo del trámite, que me fue mal, salió una oportunidad para mi agencia, así que, última reunión, lista, ya siga el día laboral. Hay una entrevista muy buena de John Lennon, cuando explica por qué le gustó Yoko Ono, o por qué se enamoró de Yoko Ono. Entonces, había esta cadena y una cosa en el cilindro, así que subí la cadena y en el cilindro le dije, sí, ¿sabes? Así que pensé, entonces, me acuerdo, está bien, ¿sabes? Y si hubiera dicho no, me hubiera seguido con mis ideas preconceivedos sobre arte y artistas, ¿sabes? Sí, claro, claro. John Lennon siempre cuenta de que estaba en la exposición de Yoko, y había una instalación donde había una escalera tijera, en donde tú subías y había una lupa cayendo desde el techo. Entonces, tú tomabas la lupa y había algo escrito en el techo, que no se alcanzaba a leer. Y con la lupa tú mirabas y decía, sí. Entonces lo encontró que era un mensaje sumber positivo y como que lo llenó de buena vibra. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les parece a la oficina? ¿Está buena? Súper linda. Me encantó este edificio, me recuerda donde yo vivía cuando era chico, en mi adolescencia, en Valparaíso. Mi viejo era el administrador, entonces yo tenía llave de todo. Algunos tenían patio trasero, yo tenía un edificio. Se acabó el día laboral. Voy a buscar algo para comer, que hoy día solamente me comí una empanada. La historia de John Lennon porque es una historia súper bonita y demuestra el poder que tiene una simple palabra como sí. La vida me ha hecho rodearme de muchas personas que a todos le ponen pero. Que es muy caro, que es muy lejos, que cuesta mucho, que no van a estar todos, que vamos a ir solos, que vamos a ir muy acompañados, que hay mucha gente. Entonces como que, uff, agota, porque en particular yo soy de los que, bueno, si no está lo primero, tomo lo segundo, si no está lo segundo, tomo lo tercero. Y si ninguna de las tres me gusta, bueno, no tomo nada y me voy para la casa, muy feliz. Sabiendo que cada cosa tiene un costo. Si está muy caro y no tengo plata, bueno, no me lo puedo comprar, ese es el costo. Mi vieja, en su sabiduría enorme, siempre tenía un refrán y que a mí me encanta y es como, no le gusta ni por el precio. Ese ambiente a mí me agota mucho. Pero la idea no es a votarle a ustedes y que a ustedes que llegaron hasta este punto del video, solo quiero decirles que sí.